Música Buenas noches a todos Muchas gracias por estar aquí Es un día, nos tocó justamente un día complicado Porque ahí quienes van llegando de la marcha Están contando los inconvenientes para llegar Bueno, hoy hacemos una presentación de Ediciones de La Grieta Que es una editorial de San Martín de los Andes Que ya tiene más de una década, ¿no? Caminando La década ganada La década ganada, sí Y Gustavo, feliz de la semana que viene de estar acá Que es el director, el editor es Daniel Tortora Que además presenta uno de los libros Y luego de agradecer al Centro Cultural de la Cooperación A la gente de la parte técnica, a Gustavo A Carlos Aldazabal A Juano Villafañe Que nos posibilita en este lugar tan cálido para hacer este encuentro Yo los voy a dejar con quienes van a presentar Sus libros Que son Daniel Tortora Editor de Ediciones de La Grieta Es editor de mi libro también que viene luego Y Daniel Arandojo Que presentan... Daniel es él, no Hugo Bonigo, periodista Ah, bueno, Hugo Bonigo, periodista Que presentan sus libros Y comenzamos de este modo con este encuentro de hoy Podés quedarte, Daniel, si querés Bueno, primero voy a hablar un cachitín chiquitito Yo voy a tratar de hacerlo corto Allá en San Martín de los Andes Cuando venía y les decía que iba a presentar con Diego y con Alejandro Estaban los nombres y apellidos Me decían que lo haga rápido antes que se den cuenta Que era yo El que iba a presentar Y este... Pero les voy a hablar apenas un cachito del libro Para que mi amigo, periodista y amigo Hugo Pueda hablar y leer un relatito Yo voy a leer después Una partecita de atrás, son muy cortitas Y este libro les quiero decir que es Gracias a Dios hoy son todos pasados de edad Ninguno, no hay gente de 20, de 18 Todos están de 30 para arriba Así que la mayoría, digamos Bueno, no, uno o dos nomás Así que bueno, este libro Este libro tiene la posibilidad De agradar En algunos puntos Este libro es... Nace de una canibalización Un poco de todas las... De mis novelas Cuando uno va escribiendo Y va dejando a un costado Por H o por B Le van quedando esas deudas Que uno las va pegando En algún lugar Y teníamos... Nos sobraba papel en la editorial Y dijimos Bueno, vamos a escribir este libro Vamos a editar este libro Y ahí está Es un libro que habla del barrio Es un libro que habla de la infancia Es un libro que habla de la adolescencia Pero desde ese lugar Desde una estampa ¿No? Tiramos lo que se nos fue ocurriendo En algún momento Que terminó siendo una novela Después terminó siendo la segunda novela Y todo lo que fue Sobrando No por sobra Sino porque A veces en las estructuras No entran Terminó siendo variaciones Sobre mi barrio A mí me gustó mucho Obviamente Y quizás es uno de los libros Más queridos ahora Porque Me trae Rememoraciones lindas De épocas que Para mi gusto Ya no están más Y que no se van a recuperar Entonces uno la recupera En la literatura Uno es eso Uno un poco es Lo que fue Y lo que no llegó a ser Y lo pone en el libro Parece un tango Exacto Y tiene uno que se llama Garuba Así que Antes de leer un relato breve Les prometo Vamos a decir otra cosita De la grieta Nació también Como una utopía Allá en el sur De publicar a poetas jóvenes No es fácil Él que es el responsable Lo sabe Y era joven aparte Y era joven también Pero bueno Allá en San Martín de los Andes Se ha convertido Casi en un faro Para toda la actividad cultural Porque apoya mucho A jóvenes No solamente jóvenes Que han salido del secundario Sino a aquellos Que están todavía Cursando la escuela Hay especies de concursos Y otras cosas Buscando jóvenes valores Se los apoya Se les publica su primer libro Y luego bueno Se hacen presentaciones En distintas ciudades De la provincia de Noqueño Y otros lugares Donde tenemos la suerte De que nos reciban Así que bueno Les agradecemos Como dijo Alejandro Ya agradecido a todos Les agradecemos también La presencia Y la atención Yo voy a leer un relatito Un cuento breve Se llama Techos Y dice que Cualquiera podría opinar Sobre techos Cualquiera Un techista Un albañil El jardinero Mi abuelo Que se trepaba Todas las tardes A mover la antena Para enganchar Canal 2 De La Plata Y después subía Nuevamente por la escalerita A la que solo Él se atrevía Para otra vez Colocarla en su lugar Todos podrían opinar Sin duda Pero para mí En aquel año Enamoradizo El techo fue el refugio Algunos secretos Y empezamos Y empezamos a girar A la poche En la posibilidad En la posibilidad En las canciones El mundo es igual El mundo es igual Desde los techos Obviamente Tampoco el amor Daniel Tortora Nació en 1961 En Morón Provincia de Buenos Aires Estudió la licenciatura En Historia Participó De sus revistas literarias Fue editor De la revista Arte Oeste Y es editor De la revista La Grieta Publicó Amaneceres Cuentos La respuesta Por la cosa rara Novela 2001 Ediciones del siglo Más vale nunca Novela 2004 Ediciones de la Grieta Luna en los charcos Novela 2008 Ediciones Boab Baobab Social Club 1940 1980 Una biografía También Baobab Y participó En varias antologías De cuentos Recibe como contará En San Martín De los Andes Es demasiado Todo eso Que Alejandro Estés vos Haciendo todo esto Por mí No voy a leer Mucho más Voy a leer Uno o dos Porque este libro Se divide en dos partes La primera es El estilo relato Que escucharon Que tienen Diez relatos Que no sé Si llegan a tener El formato De un cuento Pero si tienen Por lo menos Intente darle ese sentido Yo Y después Una segunda parte Que se llama Anotaciones Y que son un poco Anotaciones Y que voy a Lear dos o tres Estas si son Verdaderamente cortitas No como Hugo Que les mintió Llevo como cinco minutos Y pasamos a Diego Si ya Diego puede La calle Empedrada La calle Empedrada cruza en diagonal Todos los secretos Tiene nombre Tiene nombre Pero no lo tiene Visita mis pies descalzos De carnaval Y los zapatos cansados De la madrugada Le aporta al invierno Un frío cuadriculado Y desparejo Que no alcanza Que nos alcanza Rápido hasta el club Y hasta el colegio Me mira La calle me mira Me ve crecer En números Me muestra El desvío al amor Me vuelve atrás Me señala Las dos puntas La calle Empedrada Se ríe De los pozos Y del futuro Me vuelve a ver pasar Acortando recuerdos La calle es así Y yo no tengo Otra estrategia Que caminarla Mis otros abuelos Los padres de mi papá Fueron siempre Los otros abuelos Los abuelos desconocidos Habían muerto Antes que yo naciera Y en mi casa No había más Que un par de fotos Amarillentas Que los recordaban En ocasiones Mi papá Me contaba Algunas anécdotas En donde ellos Participaban Pero yo sospechaba Que se las contaba A sí mismo Para mantenerlo En su memoria Mis otros abuelos Eran para mí Como las cosas Las viejas Que abandonamos En el sótano Eran como esas Cajas de madera Percudidas por el tiempo Como las ruedas Y cadenas De bicicletas Colgadas en la pared Como esos libros Inútiles Que acumulan Quilos de polvo Sobre la máquina De coser Mis otros abuelos Eran nada más Que eso Dos fotos borrosas Que recorrían En las reuniones En donde mi mamá Sacaba la caja De zapatos Con las fotos Familiares Mientras que mi hermano Y yo jugábamos A adivinar Quienes eran Esos señores De sombreros Y trajes De la década Del 50 A mis otros abuelos Nunca los pude Incorporar a mi vida Con nitidez Ni esas dos fotos Ni las lánguidas Anécdotas de mi padre Fueron suficientes Para darle fuerza Al recuerdo Sin embargo A veces Me encuentro embarcado En contarle a mis hijas Esas mismas anécdotas Que mi padre Me contaba a mí Sobre mis otros abuelos Seguramente Yo también ahora Necesito contarme Porque en definitiva La memoria Se edifica Sobre la repetición De las palabras Diego Arandajo Nació en 1978 Se inició como dibujante Y guionista de cómics Egresó del IDAC En Avellaneda Como realizador cinematográfico Y de Eliser Como guionista De televisión Con medalla de oro Y de plata Por los mejores promedios Publicó Cuentos macabros Para sonámbulos En 2004 Pecados para convertir 2005 Esquina 718 2009-2010 Junto a Chino Volpato Mano en la playa 2010 Comic editado En Europa Junto con El Carosia Y Bastón de mando Un secreto guardado Durante 30 años 2014 Te odio tanto 2015 Déjame dejarlo 2015 Como guionista Trabajó para Canal Encuentro Con documentales Como Caudillo Batallas de la Libertad Alto Prendimiento Y Presidentes Argentinos Que en 2012 Obtuvo premio A la mejor Serie documental De Argentores Junto a Chino Volpato Escribió en teatro El reportero Con actuaciones De Fabián Vena Y de Alberto Blanco Vivir desconectados Con actuaciones De Jorge Sassi Elías Viñoles Representadas en 2011-2013 Dirigió La recomendación Documental De 30 años De silencio 2013 Opium La Argentina Bitnik 2014-2015 Y Alcatena 2015 Dirige la revista Digital La Farium Y trabaja Con el grupo De arte Logia 933 Con sede En Valencia España En audiovisuales Y contenidos Diversos Muchas gracias Bueno Gracias a todos Por estar Por escuchar Gracias al centro De la cooperación Gracias a Edición en la grieta Que editó Te odio tanto Del cual voy a leer Algunos textos Y después de otro libro Que edité con otro sello Editorial que es Oráculo Que es Déjame en Paz Y lo que tienen en común Estos libros Y un tercero Que estoy viendo Ahora de editar Que se llama Pudrete para siempre Es que Los tres nombres De estos libros Forman una frase Que es Te odio tanto Déjame en Paz Pudrete para siempre Y en realidad Lo que yo quería Era que fuera un juego Justamente Es como una especie De trilogía Que yo llamo De terror antropológico Es como una especie De poesía oscura Pero en sí Del cuerpo humano Del cuerpo humano En el siglo XXI Como el concepto Del cuerpo Transmutó De lo que lo conocíamos Incluso hace unas pocas décadas En el siglo XX Entonces Esta poesía Se escribe casi Muy en lo visceral De hecho Yo hago una interpretación De los poemas No es una lectura Es una interpretación Casi en clave estoral Y la preeminencia Que tienen Los títulos En relación también Al color Verán acá El blanco El rojo También el rojo El negro Y va a tener El tercer libro Completando esta especie De trilogía De terror antropológico Lo que yo busco Básicamente Es que el lector De poesía Que es un lector Generalmente Digo pasivo Entre comillas Porque estamos acostumbrados A leer la poesía Y que nos produzca Una sensualidad En la cabeza O una cuestión En el flor de piel Digamos Más ligada A lo psíquico Más que a lo vivencial Es justamente En contramano De eso Yo trato De humildemente De estremecer Un poco En los poemas No con un fin Digamos De efectistas Sino con un fin De que la poesía Entre Por otra vía No solamente La veía de los ojos La veía Un poco De las sensaciones Más profundas Así que bueno Voy a pasar a leer Brevemente Algunos Algunos de los textos De estos dos libros Abrí el puño Izquierdo Había un ave Quería volar Se lo impedí Recuerdo una pesadilla Un hombre Extremadamente gordo Desnudo Levanta una masa Golpea mis piernas Mi pecho Mi cabeza Yo pierdo el conocimiento Despierto De la guardia De un hospital Los médicos Me torturan Me tratan Con crueldad Cortan Cada parte De mi cuerpo Juegan al fútbol Con mis orejas Tengo Terminantemente Prohibido Quejarme La lengua Es lo último Que me arranca La enfermedad La primera abraza Mi cabeza Decapitada Y me dice Eres mío Ahora y para siempre Somos partículas gemelas Que andando los siglos Nos encontramos Para amarnos Y odiarnos Cerré el puño izquierdo El ave explotó Sus plumas Fueron ángeles Condenaron Condenaron Mi espíritu En la realidad física Y en el sueño Octavio no comprendía La hablamos La hablamos en latín En arameo O incluso en chino Mandarín Y Octavio Seguía sin comprender Su rostro Era un interrogante Carnoso Latente Dos posibilidades Era un idiota O era un ser De mente Tan elevada Que nuestros Ataques Los contemplaba Como sandeces Son ceras Que no debía Responder Solo ignorar Nosotros Proseguimos En nuestra Tarea guiriática Molestamos Con palabras Afiladas Y acciones Controvertidas A Octavio Y el Castísimo No respondía A nuestras agresiones Nos hartamos El día 7 de julio Decidimos Actuar Arrinconamos A Octavio Lo ejecutamos De una forma Abominable Utilizamos Herramientas Convencionales Y otras No tanto Incluso Llevamos Un niño Chillón Que se pasó Toda la noche Soltando lágrimas Y esas lágrimas Vertidas Al suelo Se unieron Con las de Octavio Formaron Un charco De miseria humana No se enteraron Vivimos En el siglo XXI El siglo El rencor Y la malicia Basta con eso De que ser poeta Es un oficio Un arte Que se está sentenciado A embellecer La mente De la raza humana Y ensalzar Su espíritu La mejor poesía Es la plomería Fontanero Como quieran Hispanamente Denominarlo Me importa un bledo Que el poeta No quiera ensuciarse Las manos Con trabajos Regulares A mí Me interesa Practicar la equitación Con las mujeres Paso a Déjame en paz Segundo volumen De esta trilogía De terror Antropológico El secreto No se divulgará El arte magno Las mujeres Más osadas El viento Hermético El sabio Cuya barba Ocupa La mitad De la tierra El secreto Será reservado Para los espíritus Nobles Pero cuando el pueblo Salzó Al armas Una catarata De odio Un océano De resentimiento Miles de gritos Y más gritos Enloquecidos Llegaron a mi sendero Donde meditaba Durante nueve lunas Y allí Me dieron muerte Mi cadáver Fue desarmado Se buscó el papiro Donde tenía escondido El secreto Que no había que divulgar No lo encontraron La ira aumentó La turba Se liquidó entre sí Mujeres contra hombres Hombres contra niños Niños contra ancianos Todos murieron Mano a mano Cuerpo a cuerpo Sudor contra sudor Sangre contra sangre Rojo Blanco Negro Y nuevamente blanco Blanco Vacío Nada Dame tu sangre Llena esta copa Inversa Maldita Con la savia De tu maldad Arrodillada Ante tu majestuosidad El viento caliente Hiere mis mejillas Dame tu sangre De inmediato Ya no puedo aguantar más En el exterior Las religiones sucumben Sus sacerdotes son ceniza Al igual que sus dogmas Dame tu sangre Y estaremos juntos Y separados Para siempre Parecía un cadáver simpático Sin dentadura Sin identidad precisa Pero con aliento fuerte Preciso en su inmundicia La carroza de fuego Que dejaba su afecto tórrido En mis manos Mi cuerpo parecía un cadáver Hacinado Estropeado por el tiempo Temo partir hacia otra región Que no sea mi propio hogar De ruido Maldito Quizás convenga Que la horca Sea de madera Y no de aluminio Así veo la paloma bicéfala Y después El apagón final Vamos ahora entonces Hablar de Rescoldos Que es el libro mío Yo antes que nada Quiero agradecerle a Daniel Tortor A la gente de La Grieta El esfuerzo De contar con este libro Que tuvo la portada Que lo que lo pude convencer Con Carlos Pallarol Que me hizo La portada del libro Y bueno Y ediciones de La Grieta Que Daniel acá Y toda la gente De San Martín de los Andes Que puso El esfuerzo Para poder Hoy estar aquí Con nosotros está Alejandro Archain Que es escritor Poeta Y voy a hacer Una pequeña Mención De una noticia Nació Alejandro Archain En San Fernando Provincia de Buenos Aires Publicó El Ojo y el Sueño Poemas Ediciones Botellas del Mar 1982 Atientas Poemas Ediciones de Tierra Firme 1987 Ciudad de Paso Poemas Ediciones de Tierra Firme 1995 El Jardín Y sus Detalles Ediciones de Tierra Firme 2004 Trabajó En diferentes Editoriales Nacionales y Extranjeras Publicó poemas Notas relacionadas Con actividad editorial En diarias y revistas Y es actualmente Director En Argentina Del Fondo De Cultura Económica Muchas gracias Alejandro Bueno Voy a hacer Un breve comentario De Rescoblo Le agradezco mucho A Alejandro La confianza Con esta invitación Nadie lee sobre esta rueda ¿Puedo leer yo? Sí No, no, no Ahora viene sobre Tarruela ¿Vos ibas a leer? Ah, no, no, no No, porque digo Alejandro Tarruela Nació en la provincia de Buenos Aires Es periodista Y escritor Ha publicado en libros Investigaciones periodísticas Novelas y poemas Son conocidos Guardia de Hierro De Perón a Kirchner Historias secretas Del peronismo Historia de la ciudad rural Argentina El largo adiós De los montoneros La novela policial Una lágrima en el polvo Fue finalista Del premio de novela Alarcos Llorach En España Con Las muertes De Albornoz En poesía Publicado Amorar Funeral Y otros poemas Y el viento llueve en agosto Alejandro Tarruela Es escritor Periodista Y poeta Su trabajo Ya desde esta enunciación Habla de una gran versatilidad Y de una enorme capacidad Para abarcar O manejar Muy distintas herramientas Muy diversos lenguajes Publicó ensayos políticos Novelas Y poesía Un recorrido amplio Y un largo camino En lo que se refiere a poesía Tengo presentes dos libros Uno de 1985 Funeral Y otros poemas Y el viento llueve en agosto De 1999 Ambos publicados Por libros de tierra firme La editorial del querido y recordado José Luis Mangieri En la colección Todos bailan Tal vez la característica Del libro de poemas Que hoy presentamos Rescondos Tenga que ver Mucho Con esa amplitud Y con esa longitud Porque los poemas Que integran este volumen Divididos en cuatro partes Bien delimitadas Tienden a encontrar O atisbar La búsqueda De una síntesis mínima De una palabra Que se regodea En el silencio Que enumera sentimientos A partir de su propia ausencia O en todo caso De los rescoldos Que han dejado Algo muy diferente Algo muy diferente A esta obra anterior Pero que es hija O consecuencia De aquel recorrido Que resulta muy difícil Poder llegar a esta síntesis Sin haber atravesado Sin haber trabajado La palabra En esas otras experiencias Alusiones de abril Otros silencios Sílabas amarillas Fragmentos del sur Son los sugestivos Títulos de cada una De las partes Que componen Rescoldos Y que actúan Como fragmentos Como astillas Enquistadas En un tronco Que flota silencioso En algún fluido De la memoria Que no necesitan De demasiados elementos Para su decir Como bien dice Marcos López En el prólogo De este libro Se trata Un poco De la nostalgia Que el recuerdo De lo vivido Nos va dejando Esto me trajo A la memoria Aquello de César Vallejo De que el recuerdo De todo lo vivido Se emposa Como un charco De culpa En la mirada Y dice también Que la palabra poética En este caso Crece en el silencio Y en la parquedad Lo demás Es retórica Pero acá No hay culpa Como lo que plantea Vallejo Es recuerdos Hay pinceladas mínimas Que dan cuenta De muy diversos momentos Y pareciera Que el poeta Duda de la apertura Hacia quien lo lee Que luego de batallar Con la palabra De la prosa De la crónica Este no decir Es para que hagamos El esfuerzo De alcanzar Los más profundos sentidos A los que la palabra poética Puede Y debe llevarnos Y es a partir De esta certeza De este empecinamiento En lo mínimo Que decía al principio En el comentario Que hay una relación Con los otros registros En la creación De Tarruela Inclusive En su obra poética Anterior Cuyos títulos Ya cité Encontramos Otro tratamiento De la palabra Por no decir De lo callado Y desde aquel funeral Que no es más Que el de la poesía Donde dice Señores La poesía Ha muerto En donde se reflexiona Permanentemente Sobre la palabra poética Y su sentido Pero con tono explicativo Con un despliegue De palabras Que intentan Mostrar su propia Inutilidad Pasando luego Por el viento llueve En agosto En donde Como señala El poeta Pablo Chacón En el texto De Contratapa Tarruela Atraviesa la memoria La individual Y la colectiva Y sus múltiples operaciones Apropiaciones Y desvíos En un paisaje Que reconocemos Urbano Urbano Y desangelado Pero hay una generosidad En la palabra Un prodigarse Y extenderse Un recorrido Por lugares Con poemas Extensos Alguna en prosa Pasando Decía De aquellos libros De aquellos otros poemas Pasando por los textos Ensayísticos Y por la narrativa Es que pareciera Haber arribado Tarruela A esta poesía De la contención De la brevedad Cercana al silencio Algo que solo puede lograrse Si antes Se manejó la palabra Si antes Se dijo mucho Y de diversas maneras Si se vivió mucho Y se trabajó Con la palabra Me hace pensar En la estética De la pintura abstracta De los grandes artistas Plásticos Que han llegado A la abstracción A poder decir Con apenas unos trazos Lo que necesitan Comunicar Pero que solo Pueden hacerlo bien Aquellos que han transitado Antes Por lo figurativo Que manejaron Las formas Que saben Del dibujo Y de llegar A esa abstracción Mínima Luego de un largo Recorrido Sería si no muy fácil Ser un gran pintor Haciendo algunos puntos O algunas líneas A ese recorrido Es al que me refería Al principio De este comentario Y viene luego Lo particular De estos poemas De Rescoldos El otoño Las hojas Y lo circular En alusiones de abril La primera parte del libro Donde aparece La búsqueda del poeta Como un ciego A descubrir La huella de la sed O que Perdió Una vez más El hilo de las cosas Donde nos deja Muy claro Que en el poema Silencio Algo de lo que decía antes Que unos aprenden Sonidos Y otros Silencio O los fragmentos De sílabas A los que se refieren Dunas Y lo circular A que me refería Que muy bien Aparece en el bello poema Amor de alas En hojas de otoño Que dice Yendo y regresando Solo en su afán De contar nuestros pasos O en fin de siglo Y aquello Que regresará En fantasmas Y máscaras Y en avatares El medio es el fin Y el fin no es otra cosa Que el principio La segunda parte Otros silencios Arranca con dos bellos versos La música De la escarcha Difícil Algo mejor Para describir el silencio O en breve fuego Busca ahora Reconstruir Un hecho Y descubre Que O le alcanza No le alcanza Las cenizas Hay rostro de arena Que deja el pampero Un volcán sin nombre Y una orilla Enmudecida En encenada O palabras ausentes Y allí suceden ellos Hechos no ocurridos En viejo almacén Y en verbo Con un golpe seco Que estallará en el olvido Para terminar En instituciones Con esta inexplicable Sin razón De ausencia En sílabas amarillas La tercera parte Hay homenajes Hay historia Shakespeare Comala Donde un hombre Busca a su presa Con el mismo gesto De hastío Con el que describió Su padre Goya Y sus precipitaciones Negras En miles en rostros Sócrates Horacio Heráclito Y las palabras Que se lleva el río Fulner Y en un muy interesante Poema Que cierra esa parte Los adioses Que diré completo Uno recorre Una historia Y la compromete Otra mirada Sobre ella No es más Ni menos Que otra historia En la cuarta y última parte Fragmentos del Sur Alejandro Tarruela Introduce Con las mismas Pinceladas mínimas Con los fragmentos Y esbozos Que venimos siguiendo Elementos del tango Del lunfardo Del sur Como si No se pudiera De ninguna manera Por más vueltas Que pueda darse Escapar a un destino A una ciudad A mundo Al cual se pertenece Lágrimas Y la piltrafa Dice en calle O bólidos de cal Que escabian En cartón de ratas En un fardo Viejo Boulevard Adoquinado En tus estrías Hoy le canto La muerte Y en un gran cierre El luna Cuando dice Me guardo Tu silencio A escondidas Del viento Para que no lo lleve Y después Y después de recorrer Estas cuatro estaciones De búsqueda Silencio Memoria Y aspectos Del pasado Y del presente Nos quedan Rescoldos Huellas Que aunque apenas Dibujadas Permiten seguir Nos dejan A pesar de su vocación Por lo mínimo Encontrar todo lo mucho Que se propone Que nos propone El poeta Terruela Pero no es Una propuesta fácil Es un recorrido Que requiere De esfuerzo Y coraje El coraje De estar abierto A la palabra poética Es ese dejarse llevar Por lo que se sugiere Por lo que apenas Se adentra En el sentido Para jugar Para girar En el aire Como ese viento Que viene del sur Y atrapar En el vuelo Algo De lo mucho Que trae Pero no es sencillo Atrapar los rescoldos Se fuman Se vuelan Y cuando creemos Que hemos comenzado En alguna dirección Hay siempre un giro Una pirueta diría Que hace necesario El esfuerzo La vuelta al principio Para empezar Siempre de nuevo Para volver a sentir Esa sensación De estar tratando Con una materia Escurridiza Pero que al mismo tiempo Está sentada En sólidas bases Ancladas En la memoria Del poeta Yo también Voy a ser circular Voy a volver A las primeras palabras De esta presentación Y voy a retomar La idea del tiempo Del paso del tiempo Y del recorrido Que permite Arribar a la sabiduría A la certeza Aunque sea mínima De que las cosas Pueden decirse O sugerirse Sin mayores estertores Sin hacer demasiado ruido Que hay un espacio De paz y reflexión Que nos acerca a eso Que es lo más profundo De nosotros mismos Que aquello esencial De Antoine Saint-Exupéry Se formula En lo real En el poema De la página 63 De Rescondo Lo real Es imposible A los ojos Dice Tarruela Con esa certeza De un ojo Entrenado En la búsqueda Que siempre Resulta inútil El ojo Que busca No es el ojo Que mira Dice Y tal vez La conclusión final O por lo menos Una de ellas Puede ser Que nada Se puede atrapar De manera definitiva Que todos Son apenas Rescondos En el aire Que la memoria Y el tiempo Nos ayudan A darnos cuenta De la dificultad Que llegamos A grandes certezas Que no llegamos A grandes certezas Perdón Sino A balbucear Con mínimas palabras Con enormes silencios Con lo que una calle Un amigo Una mujer O un hombre Ese silencio Que quede Restallando En la mano Del poeta Gracias Estoy acá A Mercedes A A A A Juan A Juan A Juan A Ramón A Mercedes Y a Flor y a la gato y a la lumbra que la alumbra ¡Bravo! Gracias, re maravilloso Gracias Gracias a usted Bueno, la verdad que es conmovedor el trabajo y es propio de un poeta, es la palabra de un poeta que está mirando o trabajando sobre otra poesía Bueno, Alusiones de Ardí abre el libro y ahí acá piste que me encanta Traté de inventar nuevas flores nuevos astros, nuevas carnes nuevos idiomas Arthur Rimbaud No sé si me explico Lo que quiero decir es otra cosa Nicanor Parra y el primer poema es Esperanza Como un ciego que amarra un color entre sus labios un hombre accede a descubrir la huella de sed que le extiende un relámpago Alusiones Es habitual aludir a alguien que es sordo a saber cómo se construye su sombra Asuntos personales Mi verdad es el tedio lenguaraz de quien el olvido acalla Cantor Recibos de papel Exhuman el alcohol en el que mueren su sed los heridos de la última noche Carretel gira en su giro noble la madera que perdió una vez más el hilo de las cosas Amor de alas en hojas de otoño a Mercedes Las alas de las gaviotas caen y se devuelven en hojas de álamos que una vez caídas en otoño se hacen en el viento alas de gaviota Hoy conté 34 amor yendo y regresando solo en su afán de contar nuestros pasos Infierno El infierno es un siglo que se desliza en la delgada piel de un segundo Esto corresponde a otro silencio Otro silencio Escuché gemir al silencio en la espesura sur del territorio y así conocí en madrugadas de montaña la música de la escarcha Hoy justamente se vio escarcha en Buenos Aires después de muchos años Breve fuego sus labios sus labios quemaron la mirada y en los días busca ahora reconstruir un hecho y descubre que no le alcanzan las cenizas Ensenada Busco perdidas madrugadas de pan caliente y cerveza negra a pasos de la selva y encuentro solo la lava reseca de algún volcán sin nombre que ahogó el río en una orilla enmudecida De la fe Hay una fe sin brillo distante que se percibe cuando entre asperezas alguien bebe su última lágrima Barracas Allá a sur fantasmas esquivos retornan en el barrio del río indolente un pájaro semejante y un viejo almirante irlandés regresa por las noches a repetir su leyenda pura novedad de reaparecidos Aschwitz Brumas blanquigrises remontan barriletes absurdos en cualquier lugar donde repose el odio Sílabas amarillas Yespir En el sur Yespir ordena escenarios de abismos o es el sur que lo llama consuedor a Dinamarca Komala En la niebla un hombre busca su presa y desgarra una imagen que construyó bajo la luz de una vela con el mismo gesto de hastío con el que describió a su padre Gallo Ciego La suerte mata a la dama que anuncia el devenir desde el sillón donde arroja monedas al vacío Goya Goya Precipitaciones negras en vileces el rostro se agotan las cenizas de un perdido y aún callado naufragio Horacio navegas soledad en el vivir y alejas las sirenas de Ulises dormidas en el barro del vino Antoine el ojo que busca no es el ojo que mira lo real es imposible a los ojos Forner no fuimos nosotros quienes inventamos la guerra fue la guerra la que nos creó y fragmentos del sur que es la última parte calles lágrimas de la piltrafa sacuden a un clown que bebe un recto de dientes amarillos sol paño de luz que los girasoles celebran en una danza de pétalos de guarnecidos educación juzgan los pedagogos el aire real del hambriento al que al amor abandonó en su vida y no creen que partió arrojándose por la luz escasa del agujero de una cerradura moneda concéntricos círculos de fuego arrasan las paredes cuando la conciencia gime porque la historia se ha echado a parir rubenca debajo del manto agreste lo verde arde las hojas en el viento débiles payasos siembran el paso de un solitario montado en una gorra que esconde un calendario lunfardo arrugan la tranza bólidos de cal que escabian en cartón de ratas fragmentos la medicina danza su pastilla de pólvora y anima un cuerpo que pide esquirlas blancas para su ser de monstruo dinosaurios quizá el dinosaurio nos mire hundido en su voracidad hecha de huesos con la sola especulación de estar presente en el rugoso rostro de los siglos que nos separan hablamos por ausencia este es luna y está dedicado a luna tiene una cápita de Jacques Prevert dice el sol que apenas nace les habla y así empieza cuando tu voz silvestre de pájaro nuevo resuena me guardo tu silencio a escondidas de viento para que no lo lleve y quede así restallando en mi mano muchas gracias muchas gracias por la la también los libros están abajo en librería si alguien tiene interés en alguno de los libros que presentamos esta noche muchas gracias y bueno salvo el tiempo que tuvimos que esperar realmente me parece que es una jornada interesante porque no siempre tenemos la oportunidad más de presentar una editorial de las que en provincias con tremendo esfuerzo como lo hacen Daniel y todos sus compañeros en la grieta siguen luego de años con lo que significa incluso la adversidad de estos tiempos pegándole fuerte a la tarea a la doble tarea de escribir de editar y de difundir lo que se crea muchas gracias aplausos 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 aplausos